Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Esa es la sorpresa para el compañero Tiencianero Ahí están, ardente Ahí muchachos Amén Amén ¡Vamos! ¡Bravo, Llevia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué es esto? ¡Esta la manda para acá! ¡Todo más recibes! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Y cuando se va de casa Dice mi rogo Y esa negras linda ¡Gracias! 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 Y te vienen a contar sin la palabra y te manda a todos a volar y diles que yo no pegue. Todos me dicen por ahí lo tienes que creerán Y a ti te dicen que yo no fui, me tienes que creer a mí Si te vienen a contar cositas para hacer Van a todos a volar y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí, tú tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui, me tienes que creer a mí Ay papá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, mira que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Se te vienen a contar cositas para hacer Van a todos a volar y diles que yo no fui Cuando te dicen por ahí, tú tienes cara de yo no fui Vado a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Si te dicen que yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí No, no, yo no fui ¡Gracias! 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 Mañana está la red social. No, no, no. 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 No, no, no.